La que usted viene ahí es la representante de los Países Bajos. El Salvador realmente está teniendo el respaldo del mundo entero. Estados Unidos, aunque los pseudo analistas políticos del Salvador digan que las cosas están mal con Estados Unidos, que el presidente... No, con Estados Unidos las cosas, mis amigos, van a ir mejorando día con día. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se está dando cuenta que el Salvador realmente quiere salir adelante. Pero tal vez hay un temor. ¿Y el temor cuál podría ser? El temor podría ser que Estados Unidos se convierta, o va bien, que el Salvador, como dijo el presidente con su ejemplo, haga que se convierta Centroamérica en una potencia. Centroamérica Unida, pues, mi amigo, Centroamérica Unida puede ser una potencia mundial, con 50 millones de habitantes, con una representación parecida a la de la Unión Europea. Entonces, realmente, sí, podríamos tener una buena representación. Así es que, así están las cosas mejorando cada día en nuestro querido Pulgarcito de América, donde más personas están llegando a unirse a este cambio hermoso, bello, que se está dando para nuestro país. Déjanos tu comentario. Si eres salvadoreño, donde quiera que te encuentres, te doy un gran saludo. De hecho, repórtate acá desde donde tú te sientes orgulloso de lo que está pasando en nuestro país. Saludos a los que están en Europa, a los que están acá en Estados Unidos, en El Salvador, en cualquier ciudad, departamento de El Salvador. Un gran saludo. Déjanos acá tu comentario. Déjanos tu like y ayúdanos a compartir este video con más personas. Soy José Quinteros y esto es Noticias Nueva Generación. Adiós.